Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente Su ausencia Eres codiciable a mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar No tenemos oro ni pata Pero lo que tenemos en el nombre de Jesús Levántate y anda ¿Qué tienes para el Señor en esta tarde? ¿Qué tienes para el Señor? La gloria sea para el Señor La gloria sea para Dios Dios está aquí Dios está moviendo Por la fe, queridos hermanos El Señor está a tu lado El Señor te está tocando El Espíritu Santo está aquí en esta tarde Se quiere bendecir Benditos al nombre del Señor Creo, queridos hermanos Que el Señor está dispuesto A bendecir tu alma Y a bendecir tu corazón Solamente que haya un corazón disponible Al que la presente del Señor Dice la Biblia Que el Señor entró en una ciudad Y vio la situación tan grande Que en esa ciudad Dice, y dice la Biblia Que Jesús lloró Jesús lloró Aleluya El Señor está viendo tu problema El Señor está viendo tu situación Por donde está pasando Sus lágrimas dicen que caían Lloró cuando vio aquella ciudad Esas lágrimas que caían Tus mejillas Esas lágrimas de amor Esas lágrimas de misericordia Esas lágrimas de perdón Benditos al nombre del Señor Porque escuchen ustedes, queridos hermanos El Señor entiende tus lágrimas Él la entiende Él la entiende Por donde estás pasando En el que rando de la noche Él la entiende No hay otro que la entienda Solamente la entiende uno Y ese se llama Benditos al nombre del Señor Porque ve tu vida Y ve tu problema Y el Señor en esta tarde Creo que va a hablar Nuestras vidas Y en sus corazones Porque el Señor va a hablar Su siervo En el nombre del Señor La gloria sea para el Señor Bendecimos su nombre Bendecimos su gracia Bendecimos su poder Que tiene poder Hay poder Hay poder En la sangre de Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Un alabanza de poder Con alegría Con metodico Y dejamos el siervo del Señor Venga ¡Gloria! ¡Arto! Música Una alive, unaiec suggestions Alegría Una por una de pueblos Jocanose cantaba Una alive, una noche de gobernamos La producer de la tierra Una alive, una noche de gobernamos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!